Hola, 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 hola. No puede estar aquí hoy porque tiene reuniones al más alto a nivel en Cádiz con el delegado arreglando problemas muy importantes para el instituto. Así que ella me ha pedido que en su nombre os traslade su más cordial y cercana felicitación. Dicho lo cual, creo que sobran a estas alturas las presentaciones. Porque voy a darle cura a mi discurso. En fin, no hace falta decir ya a estas alturas quién soy, porque me conocéis demasiado bien, igual que yo os conozco a vosotros. Estimados alumnos, padres, compañeros y amigos todos de esta entrañable ciudad de Tarifa. Bueno, lo primero que quiero decir esta tarde es que este discurso va por la memoria de Laura, una alumna que nos dejó durante el presente curso. Así que este discurso va por ti, querida Laura. Aplausos Diría el también docente Fray Luis de León, como decíamos ayer, pues sí, otra vez aquí. Bien, como ya me conocéis hasta decir basta, obvio las presentaciones y paso directamente al grano que algo decente querréis escuchar esta tarde. Aquí estoy una vez más para hablar en nombre del extenso grupo de profesores que a lo largo de estos años os hemos impartido clase. Lo primero que hay que hacer en estos casos es felicitaros por vuestro éxito. Ahora sí, ahora sí, llegó el momento clave. Ya sois antiguos alumnos y os marcharéis a otros centros y ciudades para seguir vuestro camino vital. Os deseo en nombre de todos mis compañeros toda clase de parabienes y éxito en esta nueva etapa. No debéis tener miedo a lo desconocido. Aceptadlo como algo que sin duda contribuirá a mejorar vuestra formación y también vuestro tránsito en la vida, que no es más que un continuo pasar de página y ahora toca simplemente iniciar otro camino. No todo viene en los libros y hay cosas que se deben aprender por el paso de los años. Nadie conduce un coche, y eso que no tengo ni el carnet, mirando solamente el retrovisor. Es cierto que yo, y lo sabéis de sobra, en algún momento en clase he soltado más chispas que el pantógrafo de una locomotora eléctrica. Dar clase no es pronunciar el sermón de las siete palabras. Y claro, a veces sucede en contingencias cuya solución no viene en el libro de instrucciones del profesor. Me voy a quedar con lo bueno, que lo ha habido, y mucho, desde aquel mes de septiembre de 2010. Yo también, os lo aseguro, he aprendido. Porque como afirmé aquí hace cuatro años, en la enseñanza la información fluye en dos sentidos. En lo que a mí respecta, para muchos de vosotros, y no tengo inconveniente en reconocerlo, he sido algo más que un profesor. He sido algo más que un mero burócrata. Solo puedo deciros gracias, gracias, gracias de corazón por depositar esa confianza en este humilde servidor. Los detalles hacia mi persona han sido incontables y, en algunos casos, dignos de enmarcar en oro. Es emocionante no solo ver que aprendéis dramática o vocabulario, sino que tomáis al que lee estas líneas ahora como un referente. Eso es más de lo que uno puede esperar de esta bendita profesión. Sé también que este año, para muchos de vosotros, no ha sido fácil, y no me refiero ahora a asuntos académicos. La pérdida de seres queridos, ¿qué haríamos si los abuelos, qué haríamos sin ellos, verdad? U otras circunstancias personales que tanta desazón, lágrimas y silencio han provocado en las noches invernales, ocasionaron una galerna que, a veces, ha impedido ver la luz del puerto. Al final, hoy lo podéis ver, la tormenta da paso a la calma y lo que parece insalvable termina siendo accesible. Soy de la opinión de que estudiar no es fácil. Sé perfectamente lo que supone dedicar tiempo a los apuntes y los libros. Estudiar es una actividad sacrificada y que, a veces, no reporta los resultados que lo espera. Genera incomprensión y, en no pocas veces, una gran frustración. Pero, siendo todo eso cierto, tengo que deciros que es la única alternativa viable. De los éxitos y de los fracasos también se traen, extraen, importantes lecciones que no convienen pasar por aquí. Estudiar es, en definitiva, es el mal menor que, a largo plazo, da frutos muy poderosos. Solo me queda, como os dije aquí hace dos años, insistir en que seáis constantes y perseverantes. Lo demás vendrá solo. Evidentemente, hoy, no quiero olvidar a mis compañeros, en cuyo nombre os dirijo estas palabras. Solo nos ha guiado daros lo mejor para que estéis hoy aquí, podáis, en el futuro, afrontar los retos de la mejor manera posible. Quiero dar desde esta trí todo mi ánimo a los compañeros que están realizando las oposiciones. Y, también, un saludo especial a los que el próximo año los dejo. También quiero mandar un emotivo saludo a vuestras familias. Durante estos seis años he podido conocer a muchos de vosotros, padres, madres, incluso abuelos. Ha sido para mí un enorme privilegio, yo lo digo de corazón, contar con vosotros. Os agradezco el trato dispensado y, por supuesto, os reitero mi enhorabuena por lo que hoy estamos celebrando. Ahora, cambiando de registro, quiero comentaros una cosa. En una fría tarde de febrero, viernes 19, para más señas, pues serían las siete y media de la tarde. Ahora entenderéis por qué me acuerdo de la hora. Estaba yo delante de la pantalla del ordenador, viendo vuestras fotos y vídeos del viaje a Roma. Os veía dichosos y radiantes en el arco de Constantino, el anfiteatro Flavio, el foro romano, la plaza de Nezia, San Pedro, Moisés. Degustando los maravillosos helados italianos, la pasta al dente. Fue ver las fotos y ¡zas! Llegó el estirado. El discurso. Era inevitable que recordara mi viaje a Roma en marzo del año 1994, el primero que hice al extranjero y que casualmente también supuso el final de mi etapa preuniversitaria. Como le pasó a Rodrigo Caro con Itálica, la melancolía se apoderó de mí y los recuerdos se agolparon de repente. Y luego dicen que Internet es un medio frío, que me lo digan a mí, que caí en brazos una montañesa, gracias a la guerra. Pero no quiero entretener más. Para poner el punto y final a este discurso, aquí tenéis este romance que he compuesto por la ocasión. Y que lleva por ejemplo Romance del viaje a la ciudad eterna. Pero, antes de dar lectura al romance, lamento haceros esperar breve instante, os tengo que decir tres cosas. En primer lugar, este romance no está dedicado solamente a los que fueron a Italia. Está dedicado a todos, porque todos somos deudores de la herencia grecolatina. En segundo lugar, precisamente por lo anterior, quiero resaltar el papel de las humanidades en nuestro tiempo. ¡Muy bien! Y finalmente, este romance está dedicado a los profesores que se embarcan a lo largo del año en las excursiones y viajes que organiza el centro. Empezó aquella aventura antes del Indus de Marzo. Fecha sin duda fatídica, César cayó apuñalado. Nada que ver el viaje con aquel drama en el Senado. Bella y romántica idea para terminar el año. Roma desde siempre ha sido un tesoro deseado. Pueblos galos, Alarico, Carlos I y Susaco. Tras dejar Montecasino, los aliados han entrado. La urbe es ya ciudad abierta, la guerra durará otro año. Roma fue dueña del mundo. A España no la olvidaron. Durafuela, Resistencia, Celtíberos, Turbetanos, Betones y Numantinos, Cántabros y Lusitanos. Mucho debemos a Roma. Columena, Cintilianos, los dos Sénecas, Parcial, Valgo, Sertorio y Adriana. Esta estorga jaragoza fácil de seguir su rastro. Baeno, Segovia, Mérida, La Olmeda, Lugo y Carraco. Los Legobras, Inmortales, Medinaceli con su arco, Alcántara con su cuento, Itálica y su teatro. De Hispania a la Caput Mundi, como hizo nuestro Trajano, desde Britania a la Dacia sus dominios fueron vastos. Siguieron la estela y ruta de Aníbal el Africano, cuando al salir de Sagunto trajo la guerra a Cartago. ¿Cómo conoce el poeta que el periplo romano? Redes sociales WhatsApp me tuvieron informado. Y Tolivio y Cicerón se quedarían pasmados al ver cómo las noticias llegan a Gades como un rayo. Con las lecciones romanas de sol a sol caminando, tras deberes ir cosforos, coliseo y vaticano. Tres líderes renombrados siempre estuvieron al mando. Célebres fue el viaje a Nápoles por ellos organizado. Enrique en Chinecita, felín y aprendiz al lado. Dibujos y carnaval llenan su ser gaditano. Aprended malditos de él con dos cortos y apremiados. Muchos esperan allá en Hollywood para ser galardonados. María José, hispalense, como Isidoro y Leandro, la Santa Escuna, Justa y Rufina, Fernando III el Santo, los Velázquez y Murillo, Daoífer el 2 de mayo, devota de la Trianera, de la Estrella y San Gonzalo, orgullosa de Sevilla, natural del Alcojano, sobre griegos y latinos bastante los he mostrado. Sharky, el nuevo amo de Roma. En el 2 de cumpleaños, salga el nuevo hijo de Tácito, te lo dice tu doble hermano, posefino madridista, natural de San Fernando. Le falta ser armado y salir el verde santo, con macarena y sentencia luciendo el traje en el arco. Aquí termina el poeta, espero haber agradado. La última frase, la última idea, no la quiero leer. Simplemente deciros, os quiero.